de mente dura pero de nalga blanda por así magnetizado ahora si esto va derecha si alguien desea que adivinemos cualquier objeto lo que sea entréguéselo a alguna de las muchachas y yo sin ver váyanse bien despidiendo y yo sin ver puedo adivinar lo que sea si alguien desea que entreguen algo ellas lo van a enseñar a ustedes y yo puedo adivinar correcto estoy concentrado maestro por favor estoy concentrado a ver maestro estoy agarrando un objeto correcto es una bebida es una botella de agua correcto maestro por favor dígame que tengo en la mano usted lo que tiene en la mano es un artículo de dama una bolsa correcto maestro que tengo aquí en la mano usted lo que tiene es una botella correcto maestro de Drandi Bucana Bucana correcto billete o boleto billete maestro solamente lo que tiene o céntrese maestro o céntrese billete es que la siguiente es de África por eso se apretó se apretó ok ese billete de 500 pesos el número de serie dígame el número de serie maestro el número concentrado por favor el número de serie del billete el número de serie del billete de aquí no pienso a ver cabrón lo chingues no tengo bien hasta el montón tú vente vamos a checar y que quiere no pues que quiero puta madre te digo vaya que chica se me pasa aquí cierra jajajaja le dije le dije quiero chido 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 Acabo de llegar ahorita del DF Móchate conmigo Traigo feria A mi me vale madre el dinero Yo 60, 70 pesos me vale madre Señor disculpe Me tengo que meter para que siga el siguiente número No es lo que yo quiero, meterme ¿Qué es lo que quieres? Pues no sé cómo decirte Pues dígame pues Pues no Yo pregunté a wey, llévame donde hay viejas encueradas Y sabes lo que creo que Cuando entramos te vi a ti y dijera ¿A qué hora se va a ir fuera? No te encueraste Señor evidentemente Se equivocó del lugar, yo creo que usted quiere ir Aquí a la vuelta, al Titanic o no sé ¿Qué es el Titanic? Un barco que se hundió Y resucitó Aquí no hay mar Aquí no hay mar Bueno, evidentemente se equivocó Porque trae unas copas encima No, encima no, adentro Es una floción Señor Señor, de verdad Me está haciendo perder la paciencia ¿Qué es lo que quiere? Chinga Le estoy hablando, señor No, 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 sí A ver, usted me va a interrumpirme, señor Estoy trabajando La chinga ¿Estás trabajando? No, estoy vendiendo papitas ¿Y cómo das la bolsita? Señor, ¿qué quiere? De verdad Nada, pégate que me están tomando Para la tele, es de la tele No, de dónde seas A mí De nada, vale, cabrón Lo voy a decir ahorita aquí Pues qué chingado Soy macho Y no soy penal de crédito A mí Los medios de comunicación ¿De dónde viendes? ¿Periódico? Para la tele ¿Periódico? Del que sea, me vale De donde vengas A mí El informador Y el occidental Y todos los medios periódicos El mural Para que lo sepas Y las televisoras Televisión Azteca ¿Cómo se llama el güey? El dueño de ahí Salinas Salinas Hasta no, pero de rato No tiene el hito Las televisoras Canal 4 De Televisa Emino Azcárraga Y los reyes de este hotel Son gente que aprecian Lo más profundo De nuestro hotel Soy pendejo Pero Dios me ayuda A ver señor Ya, de verdad Ya, discúlpeme Me tengo que ir Nomás dígame una cosa O sea, ya interrumpió el show ¿Usted pagó para estar aquí? No, si déjame entrar gratis Agüeme Bien claro La pregunta fue si pagó Te estás chingando 300 pesos ahorita La pregunta fue si pagó ¿Sí pagué? ¿Sí pagó? Enséñame su cachito Quiero verlo Sucia Conchina Perjura Morbosa Putita A ver Señor No, no, no Señores Permí No sé a qué se refiere usted Le estoy pidiendo el cachito Que le cortaron al entrar Como se lo cortaron A todos estos señores Pregúntenme Ah, chingada Estás por eso Estás viendo la tele Pa' verlo ¿Te lo cortaron también? No, yo no me dejo cortar ¡Mi madre! Imagina que yo con mi vieja Ahí ¿Dónde sale otro Mente? ¡No, mi madre! Señor Le estoy pidiendo El cachito del boleto No lo que le sobró De la liposucción Dice, gordita Me pasas Me gusta empujar trocas Mamá Pues sí Pero a mí no Así que Con permiso No, pero No te vayas Mamoncita Dame, chingada Si subir ahí Coturrear O sea, lo que usted Quiere es subir aquí Al escenario O hacer algo Quiero subirme No exactamente Quiero subirme Bueno, ya me entiendes ¿No? Pues si no se puede Pues el público decide Ustedes quieren que el señor Suba a donde sea Pero que suba A donde sea Dijiste Pues a donde pueda Más bien Digo Con todo respeto Ya está aquí Ya, mire Luces, escenario Público Selecto Sí, sí, sí ¿Qué va a ser? ¿Eh? ¿Qué va a ser? ¿Sacan algo? ¿Puscan algo? ¿En inglés? ¿Eh? ¿Catan en inglés? ¿A poco? Una canción De mi grupo favorito De los pícles ¿Eh? Los han oído A pura píxtis Del norte Los pícles Grupo inglés Los que cantaban Esa de Chelo Los pícles Que también Se chingaban A la de chelo Chelo Los pícles No, no, señor De verdad De verdad Ya Usted Contéstenme una cosa ¿Usted Tiene madre? Sí, sí tiene Sí tiene Entonces ¿Por qué me chinga a mí? Espérate Déjame Déjame hacer algo contigo ¿No? ¿Qué quiere hacer? Si quiere Lo que usted quiera aquí No se puede Bueno, ¿por qué se puede aquí? Canta ¿Por qué no canta conmigo? ¿Quiere? Ya te estoy Ya te estoy Un instante Pinchis Gordita, ¿verdad? Órale A ver ¿Se sabe usted La Paloma Blanca? No, pero te puedo enseñar La Paloma Negra Señor, La Paloma Blanca Es una canción ¿Se ha visto Las películas de Pedro Infante De Jorge Negrete Que se cantan Se contestan Órale Yo soy Pedro Infante Y soy Jorge Negrete Y tú te chingaste, chanchita Órale Yo le voy a cantar una frase Y usted me contesta Órale Improvisando Órale, no me rajo Ahí va No me rajo, mamacita Inche, el lucerito Embarazada Me pasas Mamacita ¿No quieres chingarte Un muñeco? Sí, pero no No veo ninguno Por aquí Uy, te les digo Feo No, ya no se ve Porque está oscuro Pero deje que me baje Deje que prendan Las luces Hija de la Sucia Promiscua Paloma Blanca Blanca Paloma Ahí está ¿Es lo que quieres? Eso Quien tuviera tus alas Tus alas Quien tuviera Para volar Volar para ¿Dónde están mis amores? Mis amores ¿Dónde están? Tómale y llévale Llévalo y tómale Esta rica papaya De su rajo en el pulmón Para que se acuerden De este pobre valer Tipi-ti-tipi-tón Tipi-tipi-tipi-tón Entonces, ¿qué vamos a bailar? Ahí va Con clorografía Bailando por un sueño Ahí va Ahí va Ahí va Tuve un amor Un amor tuve Por detrás de Tepito Tepito por atrás Que vivía junto Que junto vivía Junto de tu mamá Yo ya no estaba allá Tómale y llévale Llévalo y tómale Esta torta con chile Te quiero en el patión Para que se acuerden De este pobre valer Tipi-ti-tipi-tón Tipi-tipi-tipi-tipi-tón ¡Epa, epa! No le baile porque parece que está temblando la chica. Pues no baile, quédese quieta. Luego, después. Después, luego. Llegaron las disputas. Llegaron tus hermanos. ¿Tus hermanas, don y hermanas? ¿Qué hago? Pues les hacemos una también. ¿Qué se pelearon? ¿Pelearon qué se? Eso según calculo. Me avientas tu yangulo. Tómale y llévale. Llévale y tómale. Este rico camote. ¿Camote? Me siento muy feliz. Ahí venía. Para el chinguejo solo. Para que se acuerden de este pobre valedor. Tipi-ti-tipito. Tipi-ti-ti-ti-tipito. ¿Cómo se emociona? ¿Qué es lo más? ¿Qué es esta noche? ¿Un pimi? ¿Un pimi? ¿Un pimi? ¿Qué es eso? Me dan los jaroches. Vimos a la playa. La cosa marroapa. Y esta la gritó una amiga mía. Y apareció como muy fresita. Y la vi. Me gustó, la verdad. Y le digo. Me le acerqué. ¿Jarocha qué? ¿Qué es lo más? ¿Un torito? ¿Un torito? No tomo, pero sí. La chingua. Se tomó el torito. Luego otro torito. Luego otro torito. Se acabó la botella y otra. Y yo no sabía. Al rato ya. Pues yo también. El mar estaba picado. Yo también. Dice Jarocha vamos a la playa. Me dice sí. Vamos a la playa. Bueno, bueno. Vamos a la playa. Me la llevo. Era la tarde. Nos separamos del grupo Jarocho. Era la tarde así. El mar allá. Nosotros acá. Ella camina hacia la playa. Y yo la veía. Puta. Estaba chula, la verdad. Con un vestido blanco. Se transparentaba. Se traslucía. Se veía que no traía calzón. La vi linda. Se veía una mancha. Y se va metiendo. Alegre caminaba las flores de la canela. Derramaba lisura que a su paso dejaba. Eso pensé yo. No era lisura. Traía diarrea, cabrón. Ella iba patinando. Y yo atrás de ella. Y ella le dijo. Oye, Jarocha. Vamos a la playa. A meternos al mar. Yo para lavarla, cabrón. Y acá le dije. Sí. La garba. Jarocha. Jarocha. Y yo. No, hombre. Los tiburones se fueron hasta Acapulco. La marea subió. La marea se puso raja. Los pescados. Chímenes. Se fueron. Y esta hija en eso. Y ahora a la noche casi. Sí. La agarré y la aventé a la arena. Y la harcé la balda y ya seca. Y dije. Bueno. Pues ahí voy, ¿no? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Que yo no me caso sin velo. Y yo ya caliente. Me dije. Pues velo, ¿no? Me quité el pantalón. No, es que la ché. Solo que te cases conmigo. De ahí voy de güey. Me casé con ella. La noche de una de miel. ¿Te acuerdas? No es cierto. Ya estarás bien bella. La noche esa fue horrible. Porque llegamos. Me casé. Y luego, luego. Me la llevé a la azulza fino. Es un lugar que hay por ahí. Agarro. La aviento a la cama. Se chinga la cama. Y yo sogre, cabrón. Fue una noche horrible. Espantoso. Ya sé. Usted metió la pata. ¿No? Pero le cabía. Es horrible. Señor juez. No le haga caso al jarocho, señor juez. Yo soy una mujer indefensa. Una mujer linda. Pura, cariñosa. Donde el jarocho no me supo valorarse. Señor juez. Usted tiene que creerme a mí. Señor juez. Por favor. Híjole. Linche pelón. Ya estoy aquí yo como la tigresa. ¿Cómo? Pintado de los pendejos. Tú ves, vaya. Híjole. No es justo, licenciado. No va. Entonces. ¿Y tú le tratás a agazagar? No, pero ya. Ya. Para acabar esto. Voy a dictar sentencias, señor. ¿Vale? ¿Le voy a dar? A ver. Seis meses de prisión a usted, señor. ¿Por qué a mí? ¿Cómo que usted estaba acostando a su esposa, señor? ¿Cómo que anda haciendo eso? Seis meses. Seis meses, señor. No seas gacho, licenciado. Rebájamela. No. No, no sé. La rebaje no. ¿Qué le queda? La sentencia, mi señor. ¿Por qué? ¿Por qué se la voy a rebajar? Por favor, licenciado. ¿Por qué causa? Porque yo soy jarocho, cariño. Yo también soy jarocho. Con razón de más. Rebájamela. No seas gacho. No, para que veas si te acuerdas de mí o no. Por favor. A ver. A ver, de otra vez. Inche pitoloco. ¡Ah! ¿Quién es el pitoloco? Soy el pitoloco. De Cosamalota. De Cosamalota. Sexto A. Sexto A. Con el maestro Marín. Sí. El que nos llevaba para el cerro de Inglaterra. ¿Te acuerdas? No, yo sí pasé bien. Sí, les rebájame la razón de más. Para que veas. Sexto A. Me dicen el pitoloco por todas las mujeres que me eché del pueblo. ¿Eh? Yo soy la canijo. ¿De Cosamalota? Cosamalota. Sí, yo me acuerdo que eras. ¿A poco tú también? ¿A todas, hijos de leche? A todas. ¿A todas? ¿Qué? Es más, vamos a ir nombrando a las señoritas que nos hicieron el favor de cooperar con una flor en el jardín. Órale. Y cuando uno diga, vamos a decir, chinchín. ¿Sabe? Sabe. A ver, ¿te acuerdas de Martita, la del jardín de niños a la vuelta? Chinchín. Pues, chinchín también. También. ¿Te acuerdas de Rosa? ¿Cuál Rosa? La manguera. La que venía a manos. Ah, sí. Rosa, pues, chinchín. Ah, pues, también chinchín. Y te acuerdas de Lupita, la de la tortillería. Sí. Chinchín. Pues, chinchín también. Es más, para acabar todo. Ahora, yo me eché a las cosas menos a las cosas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? A mi mamá y a mi hermana. A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás campeón? Gracias, gracias. Bueno, bueno. No está peor esto. Yo quisiera hacer algo diferente de lo que normalmente hacemos, pues, aunque ustedes piensen que como el joven Vélez y nosotros que nos dedicamos a esto, no siempre estamos de buenas ni riéndonos. Entonces, particularmente hoy hubo problemas, pero bueno, eso no importa. También somos igual que todos. También sentimos, Danilo, tenemos familias como ustedes. También tenemos hijos. También pensamos que son de nosotros. O sea, somos muy iguales. Por eso, fíjate que esta canción me permití hacerla. La música es del maestro, gran maestro, el maestro, el director musical y representante de Marco Antonio Moírez, jefe de jefes. Fizó una música para él. Y yo, me permitió ponerle letra al maestro Rubén Fuentes para la comedia, para nosotros. Porque no siempre nos estamos viendo, ¿no? Entonces, si me permite, ingeniero, ponga la canción de Para Usted. Yo la quiero dedicar con todo cariño a todos ustedes y a ti en especial, que eres muy bueno. Gracias. Gracias por estar. Esa canción que dice, para usted, para quien puedo ser un chistoso estudioso de humor, tal vez hasta payaso. Para usted, que le han hecho creer que hacer esto es sencillo y no cuesta trabajo. Su mujer, a quien le habrán contado en alguna ocasión, que estoy en un escándalo, que no fue ella, o a lo mejor sí, pero que no le vaya a explicar que aquello no es verdad. Ella, ella que me convence. Para usted, para usted, que hoy me ha venido a ver con sonrisa de a mí, a pensar de cansado, sí. Para usted, tengo yo que vencer ese gesto aburrido que le dio su trabajo. Para usted, para usted, para usted, para usted, me maquillo el dolor y le doy con amor, mi corazón detrás, porque aquí, señor, 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 señor. Para usted, 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 para usted mis sueños, suplicando trabajo si sufrí y que más da no me puedo quejar no me debo quejar yo elegí el espectáculo para mí que luego al despertar no se niegue al lugar estoy despertando para mí que lo mismo me da la vida de cerca de aquí o en un pueblo dejado para mí que no puedo parar de cantar de actuar desde hace tantos años confirme voy aquí otra vez con usted que bonito es sentir que bonito es saber que me están escuchando que no puedo parar de cantar de actuar de actuar de actuar como se me voy aquí otra vez en esta ciudad bendita que bonito es saber muchísimas gracias por acompañarnos que Dios los bendiga que me están escuchando yo yo quisiera que este aplauso se comparta con mis compañeros para Jessica para Fabiola Torres de Tampillo para Rebeca para Salomón de Tampillo y para Rigo de Tampilla para todos muchísimas gracias un equipo de trabajo de la de Tampillo de Tampillo de Tampillo Gracias.